Mantener el luto y gobernar, gobernar, presentar las credenciales de Nicolás, presentar las credenciales de Nicolás, su exitoso desempeño como canciller, su trayectoria política, su compromiso y lealtad con el líder supremo y gobernar. No escuchar al opositor. Gobernar, tomar decisiones. Después, con el fallecimiento del presidente Chávez, se produce una crisis emocional. Se produce un estado de inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional. ¿Qué significa eso? Incertidumbre. Eso es incertidumbre. Como cuando se muere el padre de la familia. La gente, bueno, llora, se lamenta, lo recuerda, pero está pensando quién va a pagar el alquiler, quién va a hacer el mercado, y ahora quién va a pagar el colegio de los muchachos. Los temas económicos. Y Nicolás, ya como presidente del cargado, debió proporcionar certezas, certezas a los electores. Aquí estoy yo, conmigo, ustedes van a seguir estando protegidos, defendidos. Eso era todo lo que tenía que hacer. Y tomar decisiones en el terreno económico. Tomar decisiones en el terreno. Y era un clima emocional inestable. ¿Qué produce cuando tú estás con incertidumbre? Que no sabes qué va a pasar. Te radicalizas. Sales de la incertidumbre. Sales de la angustia. Sales de la neurosis. Tomas una decisión. Como cuando te están molestando, te molestan, te molestan. Llega un momento que sea así. Fue un voto rabioso. No fue un voto a favor de Capriles. ¿Rabioso? Fue un voto rabioso. Un voto... ¿Rabioso? Sí, un voto del descontento. ¿De qué? Descontento. Por la incertidumbre. Quien derrota, quien debilita a Maduro, no es Capriles. Es la incertidumbre y los problemas económicos. Devaluación, inflación, desabastecimiento. Y desabastecimiento. El conflicto se expresa electoralmente, pero su raíz es económica. Gracias. Gracias. Gracias.